Por eso venimos a hablar aquí con usted, doña, como se llama, le digo a la Morelia, vamos a hablar con tu mamá, ¿no? Si yo le dije al grupo, no le dije a ustedes, pues, yo me dije al grupo, que yo no quería un hombre en videos o sin videos, yo no quiero nada. Pero algún día va a hacer su vida, se va a cansar. Pues si haga su vida, yo no tengo que ver nada ahí ya, yo no tengo que ver nada, vergüenza, mamá, bien a mí. Pero por qué vergüenza si todos... No, pero no, hay vergüenza porque la ley, si la Morelia ha cambiado, puede cambiar de aquí para adelante. ¿Ha cambiado? Yo te digo a tu mamá que ya no quería a otro hombre, Kike, ella dijo que tenía vergüenza, que vos tenías a otro hombre. Pero con usted, si vos estás de acuerdo con, 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 con cómo se llama, cuéntate con él. Si vas a respetar, respétalo vos a él. Ay, me abastece, porque tu mamá dice que ya no, ya está hasta aquí ya ahorita, ya no quiero saber más hombre. ¿Qué opinas? ¿Comiendo uñas o qué onda? Pues nosotros sí opinamos, eso es lo que dice doña Betty. Si ellos se quieren, pues nosotros al grupo nos apoyamos. Sí, ya no tiene que traerle a él. Vamos a traerle problemas a su hombre. Como la Morelia dijo que era la decisión de la Morelia, de él. Pero también que ella no era formalidad. Sí, sí. Lo hicieron. Uno a la vez, que todo eso. Chivas locas, espérese. Pero también no te opinan de tu relación. Pues sí, Miguel, porque los dos están grandes, ya saben lo que hacen. Uno, hombre, que comienza aquí, se riego. Uno, ¿quién va a hablar primera? ¿Usted, o qué opina de la relación? Ah, pues ellos dos ya están grandes, ya saben lo que hacen, va. Y no tiene que venirle a dar dolor de cabeza a su abuela, porque como dice la Morelia, ella no quiere que se enferme a su abuela, pero ella es la primera que le da dolor de cabeza a ella. Cierto. ¿Usted? Pues igual, como le dije, ya están grandes, va. Pero igual, doña, ¿cómo se llama? Dijo que ya no quería ir, ¿no? Y viene la Morelia y dice, el último, el último. Pero a ver, ¿de cuántos son los últimos? Porque trae uno y uno. Hoy dice que trae un gringo y es de aquí. Y trae el Uqui. Mira, fue él diciendo que es gringo y él dice, doña Angelina. Imagínese. Si yo era mi video de doña Betis, lo remesió todo lo que quería. Bueno, por mi parte, si ellos se quieren, pues sin modo que se junten, va. Pero que la Morelia le agarre formalidad también, porque si ella no agarre formalidad, ¿de qué le sirve entonces traer a presentarlo a él? De nada les sirve. Que agarren formalidad los dos, pues, si en verdad se quieren. Ahí van bien en camino ellos dos. ¿Ah? Ahí van bien en camino ellos dos. En camino ellos dos. Ellos dos. Ahí van bien en camino ellos dos, que sigan su relación ellos dos. Que sigan ahí su relación ellos dos. Vamos a las dos y... Vamos a las dos. Milo. Ellos dos. Milo. Ellos dos. ¿Están así? ¿Están? La Morelia con... ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Pérez. 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 No, ellos también ellos dos. Que sigan su camino como quieran ellos. Yo no me puedo meter también ahí. Hablale duro, hombre. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de ellos? Si ellos se quieren que se casen, que vivan felices. Si ellos se quieren que se quieran. Si se quieren casar, que se casen también ellos dos. Y ahí que no se metan. Que no... Yo ya empe. Yo ya dije que si ellos se metan ahí. ¿Qué opinas de tu novia? ¿Qué opinas de tu marido? ¿Qué opinas de tu marido? ¿Qué opinas de tu marido? No, pues si se quieren que les dé, porque yo tampoco. Ya no tenés nada. Ojalá que sean felices, pues. Que sean felices. Ojalá que los dos igual, que se respeten, pues. Mira. No, yo no estoy diciendo nada malo. No estoy diciendo nada malo. No, porque igual como digo, ojalá que sean felices, ojalá que sean felices y que respeten a los dos, vean. Que respeten ambas las dos. Ah, que respeten ambas las dos. Ambas las dos. Que respeten ellas, vean. No, y está vos cambiado por nosotros. No, hombre. Él te está haciendo la verdad, que si te quieres. Que si quieras. Es un esplandor. No, es un esplandor. ¿Por qué? 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 ¿Por qué lo hiciste? Porque una noche y me voy a estar rogando otra vez. ¿Por qué? Dice que si te quieren por de lejito, dice. No la rogando. Él no está diciendo que ya no te quiere. No, madre. Él todavía siente celo. Pero es de lejos, dice. Pero si siente. Pero ¿por qué me trata de hijo de puta? Porque anda a bolo, dice. Está enojado. No, bueno. Pero cuando uno está a bolo ni nada, no se trata una mujer así. No se lo ofrece. Espérate, vean. Que tú ya no. Doña Evangelina me dice que aquel día que me dijo que por qué me dejé pegar de doña Betty. Pero yo jamás le voy a levantar la mano a una mujer. Vaya a buscarme. Ahí está en la marca. Ahí le puede tocar a uno por una mujer. No, pero cambiado si siente algo por la Morelia. Porque cuando está tomado algo así, dice a buscarla y a llorar. Mira esta cosa de la Morelia. Ahí se le puede tocar. El corredor se queda durmiendo. No me lo ha pasado a nadie. Y él se llega a meter y deja viajar a la puerta. El corredor va a buscar todavía a la Morelia cuando está a bolo y comienza a llorar. Yo estoy tomando una mujer así. No, no. No. Lo que le dijeron. Que abuela es ese día. Que abuela es esa madre. Que abuela es esa madre. Llorando. Estaba por la Morelia y la Morelia miedo. Si. Lloró. Esto está diciendo ya, mira al viejito. Cuéntame, que abuela es esa madre. Que abuela es esa madre. Que abuela es esa madre. Y es la verdad. Uno tiene que aceptar la verdad. Vamos a ver. haciendo cosas que no se van a hacer el es el que entra a las noches a uno lo quiere zapar y porque ayer quería llegar a la otra y deje cerrado a la otra y deje cerrado a la otra y ahora la otra y ahora la otra y deje bótenlo a los tíotos que no se hagan mierda que no se mete viejito porque el viejito no sabe nada y que se mete que se aguante que le van a cuidar que tire su labia hasta mejor que Milo la tira todavía que puta si no quieres que te tire si no quieres que te tire saliste de esta mierda entonces el viejo anda diciendo cosas que no son así y no está en el video ahí dejaron porque aquello está dando la verdad no 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 a alguien para que nadie se esté burlando de usted para que nadie se esté burlando de usted porque mire si yo viniera bien bola me voy a caer en el patio de la casa de este hombre tirada la gente me va a tomar una foto después al tiempo me va a decir mira cómo estás ahí vos lo buscabas a él después a uno le va a caer mal porque uno va a decir qué pendejada dice uno cuando usted dejó a chevy también y tú la andaba controlada hasta usted llegaba bien bola buscando a chevy por eso es cierto pero ahorita que ya me pasó todo esto gracias a dios ahorita me cae mal cuando alguien me dice algo por eso yo le dije a él ya no la busque la morelia no lo quiere pero no soy necio simplemente me empiezo a poner la cara por la morelia yo por eso me empiezo a poner la cara yo no sé o sea el pasado de la morelia a mí no me interesa lo que interesa de aquí en adelante como nos vamos a importar yo se lo dije a ella si vas a cambiar y vamos a tener una relación está bien si vos tienes alguna relación con alguien en el pasado pues dale pero a mí no me interesa tu pasado vamos a hablar con tu mamá le dije pero no sé si usted me acepta o no mire pues yo le estoy hablando de buena manera no le vengo a orientar ni nada pero pónganme un poquito de atención no sé si usted no me acepta porque la primera vez que vengo yo lo conozco a usted yo lo conozco a usted y además que ni vos que te vas a quedar sin hartar vos cuando él va a dejar gasto no viste que está pasando gasto por eso pero obviamente si no vive con la persona no tiene nada 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 aquí no se arregla ni pura droga no se arregla nada ya ni siquiera no me toda la gente no me apoya y usted también ahí es que lo único que venimos nosotros es con la morelia que me ponen a mi mamá tal vez ella te apoya yo que soy tu abuela yo si ya no a mí vergüenza me da ya vamos a tener que opinar algo ahí también pero porque la verdad es la morelia todos fallamos todos todos tenemos derecho a cambiar la vida no nadie es una vergüenza todos tenemos derecho a cambiar ni modo que porque fui de esta manera no puedo cambiar la morelia está joven yo tengo mi edad es cierto pero podemos ser una vida feliz me quieren adelante con la morelia si vas a formalizar si vas a formalizar algo conmigo formalicemos por mí no ningún problema pero cambia voy a no tomes y todo eso sea que se mide el cambio yo como te acepto le digo yo ya de aquí que pasó en el pasado por cambiado con eso a mí no me interesa porque el pasado de la persona me interesa lo que interesa el presente y el futuro que viene a jugar que viene a jugar que viene a jugar un muchacho va a jugar un niño quien dice yo no sé nada si usted conmigo no se arregla nada no está arreglando nada yo ahorita podemos venir otro día si usted no nos conoce si no me conoce como nos va a aceptar yo te dile a ella llevar la banda de tu mamá si tu mamá tiene palabras para vos que lo haga ella y no es que usted es mi mamá por eso es que vengo aquí si yo soy me conoce el grupo pero me conoce también como soy yo y yo debo de cumplir con mi palabra que dije pero por respeto venimos hablarle a usted que nos acepte porque si usted le está diciendo a la molina que es una vergüenza toda la vida un día si nos casamos la tenemos que invitar a usted usted tiene que ir por eso le estoy hablando yo de corazón y buena onda pues de que nos acepte tal vez ahorita no se puede porque primera vez que vengo con ella es tan molesta y como dice de que cada rato como le dije a la morelia si vamos a tratar algo está bien va pero que sea cero de aquí en adelante ya no toma ya no andar chingando y todo esto yo se lo dije a la morelia si vos das tu palabra que si vamos le dije yo se lo pregunte a ella si vos te das tu palabra que vas a cambiar vamos y si vos no da la palabra que vas a cambiar mejor no hagamos nada ella toda la vida dice que va a cambiar y no cambia nada no yo se lo dije a ella porque si no vamos a ir por gusto y vamos a ir de juego con tu mamá y así no son las cosas si vos vas a cambiar de ahora en adelante yo se va a poner la cara por vos pero de aquí en adelante si vos haces algo ahí sí saber va pero tienes que cambiar vos si no agarra de esto como juego le dije a la morelia lo que pasó de un pasado de ella está bien vaya pasó no lo puede cambiar uno pero el que no dice el hombre cuando está consiguiendo a la mujer ay dios es primera vez que te hablo morena si no le tiran porque apesta si te tiran un pedo y dicen ay mi amor si te huelen los pedos no a la morelia tengo casi un año de conocerla no es de ahorita doña Angelina está bien si no me hacemos a mi mamá de todas maneras siempre voy a quedar así conmigo pero como no te vas a sentar todo el mundo por favor no va ella siempre va a ser otro día digo yo mira pues yo lo que sé es que hasta cuando te vas a pagar esto porque lo que pasa es que ahorita lo hay que cambiar yo puedo irnos a venir y vamos a compartir algo va pues Angelina ahí disculpe siempre por no me voy a dejar la voz Miguel porque mala onda no se me va a dejar que como la morelia acaba de dejarla cambiado ya vamos a dejar la voz Miguel bueno entonces amigos nos vamos viendo desde este video y pues a ver que va a pasar con Morelia mas adelante nos vemos en la próxima Gracias.